¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenos días. Ya son las 5.50 de la mañana y vamos a hacer la primer comida. Me acabo de preparar arroz, un arroz instantáneo. Eso le puse 5 minutos y medio en el microondas. Lo puse aquí en un topper y listo. No hice medidas, nada más le puse arroz y agua. Y pasé, ya tenía lista el pollo con espárragos, pollo 8 onzas. Le puse aproximadamente una taza de arroz porque no tengo para medir el arroz. Estas tazas son muy grandes. Entonces le puse como apenas por aquí, tres cuartos. Y ya me preparé mi vitamina C. Me acabo de tomar también omega 3. Una cápsula de omega 3. Y pues ya vamos a desayunar porque hoy es un gran día y vamos a conocer un poquito más de acá. Estamos en la bodega de Jet North. Un warehouse, o así se dice creo. Y estamos aquí en los túneles. En los túneles. ¿Por aquí anda Marco? Marco, hola, ¿qué tal? Y estamos explorando, conociendo un poco más de la marca. Portando la camiseta. Y pues, ¿qué más? Al rato les muestro un poquito más. Vamos a ir a entrenar después. Y ver qué hacemos porque tenemos el día completo. Para hacer cosas y conocer más acá. Estamos en el set de fotos. Aquí vienen los modelos. Probarse la ropa. Aquí está todo dividido. Cada una de las playeras. Más playeras. Más playeras. Más playeras. Pans. Para escoger vamos a llevarnos unos. Unas. Diez cosas de cada uno. Ah, estos son los buenos. Estos me gustan, un buen. Son tipo boxers, pero. Son tank. Tank. Ah, no, no, no son tank. Son tipo boxers. Ya tenemos más ropa. Acaban de regalar la nueva línea. Playeras. Mañana vamos a estrenar. Este fin también. Vamos a comer porque ya toca comer. ¿Me cambias de nuevo? Ya estamos en el gym. Vamos a entrenar poquito. Voy a hacer un poquito de cardio también. Como unos 30 minutos nada más. Y ya hicimos otras comidas. Estoy comiendo una taza y media de arroz. Y pollo. Y la pasada comida se fue pavo y arroz. Entonces, ahorita se lo voy a comer arroz después de entrenar. Una taza y media. Y voy a prepararme mis pesas antes de entrenar. Y listo. Vamos a darle duro. Un rato. Ya terminamos. Hicimos un poquito de cardio. Solo 30 minutos. Y está curioso aquí. Puedes poner tu clase de ejercicio. Hay una máquina ahí. Pones lo que quieres hacer. Y aquí tú solito puedes hacer la clase sin un maestro. Mientras nosotros estamos aquí posando. Ya más pegados. Vamos a comer. Y a descansar ya. Terminamos. Vamos a tomar nuestros besas. Listos. Y ahorita pues ya vamos a comer de nuevo. Arroz. Vamos a calentar más arroz. Es una taza y media. Vamos a ponerlo. Acá solo un poco. Ok. Y vamos a descansar también. Vamos a tomar un poco de agua. Muy bien. Hoy estamos tomando agua normal. No he bajado el agua para nada. Mañana también vamos a tomar agua. Bastante agua. Mañana viernes. Y el sábado competimos. Entonces probablemente nada más el sábado no tome mucha agua. Entonces vamos bien, vamos bien. Listo. Ya tenemos listo el arroz. Listo. Vamos a hacer otra comida. Calenté una de estas comidas que ya están preparadas. Y viene con... Ahí se alcanza a ver. Viene con pollo. Vamos a comer. Todo esto. Arroz. Y un poco de vegetales. Lechuga y así. Vamos a comer. Que hay que seguir cargando. Comiendo. Llenar los músculos. Vamos a comer más. Vamos a buscar. Vamos a comer carnita. Seguimos comiendo cada dos horas carbohidratos y ahorita voy a meter carne. No había metido carne. Era puro pollo. Y en la mañana fue pavo. Vamos a ver que tal nos pega la carnita. Ahí vamos. Ahí vamos. Se ve bueno. Vamos a ver. Que tal está. Vamos a probar. Ok. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Muy bueno. Pues. Hoy estuvimos haciendo como vieron. Cada dos horas. Estuve comiendo una taza y media de arroz. Y a pros cada tres horas. Pollo. Pavo. Pollo. Y ahorita carne. Seguimos comiendo carbohidratos, proteínas, grasas y tomando mucha agua. Así que a seguirle porque hay que llegar al 100 este sábado. Ya terminamos por hoy. Vamos a descansar. Que mañana hay que levantarnos temprano. Hay que ir a comprar más comida. Y hacer una sesión de fotos temprano. Ir al meeting. Pintarnos. Bla, 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 bla. Denle like al video. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Y van a aparecer aquí. Mis redes sociales. Para que también me sigan en Instagram. Facebook, Twitter. Y ya saben. Esperen el próximo video. Porque se va a poner bueno. Y pónganse. Mamados. ¡Gracias! Mamados.